Otra cosa y tu brinca es otra. Yo nunca compro los artes que se pegan ni nada porque no hace que se pegan. ¿Se da que? Ahora es que te da algo, cosa. ¿Qué no te da? Dime. ¿O no te gusta? ¿O no te gusta? ¿Tú quieres que te gusta lo que se pega? No te gusta. ¿Tú quieres que te gusta? ¿Tú te gusta? ¿Tú te gusta que Charly, Stéano, se te gusta más de breasts? Sí. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? Bueno, Charly y yo decidimos tomar un poco de break. Así que yo voy a estar aquí para un poco de días. Oh, Alan. I know, I'm a little old to rough home to mom. Believe me, si yo tenía dinero para un hotel, I'd be there right now. Bueno, es bueno que mi investimiento en la chiropractor school y yo voy a ir a la chiropractor en 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 la chiropractor. Gracias.